Acompañan Gustavo Rondón, vocero de Solidaridad Nacional, y el congresista Héctor Becerril, congresista de Fuerza Popular. Señores, buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Si me permite, señor Becerril, empezar con el vocero de Solidaridad Nacional. Anoche conversábamos con el congresista Rondón de esta confesión de parte de Michael Urtecho, en la que reconoce un error cuando en realidad estamos hablando de un delito. ¿Cómo ha tomado esto en su bancada? Me imagino que a esta hora del día ya se ha conversado sobre este tema que para ustedes es tan urgente y tan penoso. Sí. Bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas. Y en ese sentido creo que confirma en todo caso el hecho de la posición de solidaridad, de esperar el debido proceso. Y creo que todo esto que se ha llevado de manera, creo que rápida, por la Comisión de Ética, ha concluido en que el propio congresista se ha visto ya envuelto en su propia telaraña y obviamente ha tenido que confesar su delito. Solidaridad Nacional, en cuanto a lo que es el grupo parlamentario, ya lo suspendió definitivamente de todas sus prerrogativas congresales y el partido lo sometió a la dirección de disciplina. Y seguramente las próximas horas o mañana debe estar dando a la expulsión del partido. Muy bien. Congresista Becerril, ¿usted cree que esto que ha ocurrido ahora definitivamente afecta la imagen de todos los congresistas? Porque ahora la gente lo que se pregunta es si el congresista Rondón recortaba, y hay casos anteriores en los que también ocurría... El congresista Urtecho. Ah, perdón. El congresista Urtecho. Me disculpas. ¿No deberían todos los congresistas transparentar sus planillas, subir al portal del Congreso? ¿Cuáles son las planillas? ¿Cuánto se les gasta? ¿Quiénes son sus contratados? ¿Y cuáles son los sueldos que se les están pagando? Bueno, definitivamente hechos de este tipo mellan mucho más de la imagen del Congreso, y esto es lamentable. El tema de Michael, el hecho que él haya salido a reconocer públicamente que cometió, según él, estos errores, que ya son delitos, sí pues no le eximen tampoco de la responsabilidad. Por lo tanto, esperamos que el Congreso el día jueves actúe de acuerdo a las normas y finalmente, pues, sea sancionado con los 120 días y luego ir, en su caso, a la subcomisión de acusaciones constitucionales donde ya se ven delitos. Y yo sí creo que nosotros, los congresistas, debemos ya tratar de poner coto a esta serie de circunstancias que tanto daño nos están haciendo. Y sí creo que es una posibilidad importante que todo, por lo menos en lo que atañen los gastos económicos, tienen que ser publicitados, tienen que ser transparentados. Nosotros estamos completamente de acuerdo en esa política. Ahora, esto, esta confesión de parte no va a acelerar el proceso porque definitivamente se tiene que respetar todas las instancias. Primero se tiene que ver en el Pleno y luego pasa a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Pero agiliza, Pamela, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en la propia subcomisión de acusaciones porque en el fondo, tú ibas a investigar tras seguramente negativas o presentar algún descargo, dilatar, pasa una semana, pasaron dos semanas. Ahora prácticamente ya está determinado, ¿no? Porque él ha dicho, sí, me equivoqué, cometí un error, como lo ha denominado, en el fondo son delitos y eso prácticamente agiliza, diría yo, una pronta decisión ya de las instancias respectivas. Ahora, resta por elegir al presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales. El viernes, abruptamente la sesión se suspendió porque hubo un entredicho. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esta elección? Porque se necesita ya tener esta comisión conformada con un presidente. El día martes nos ha citado a los miembros de la comisión permanente para de una vez elegir a este presidente. Hemos entendido que el día de mañana estamos eligiendo al presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Sigue siendo la candidata de la oposición, Marisol Pérez Tello? Bueno, estamos conversando en realidad. El día de hoy debe definirse y acá quiero aclarar. He escuchado, he leído en un medio que el congresista Javier Velásquez está lanzando como futbol presidente o candidato al colega Víctor Andrés García Belaúnde. Nosotros, y hablo en un tema con vuestro Becerril, yo no estoy de acuerdo con esa candidatura porque no es una candidatura seria desde mi punto de vista. ¿Esto es una oposición a título personal o ya de la bancada? No, en la bancada todavía no hemos acordado. El día de hoy estaremos ya acordando quién va a ser el candidato de la oposición, con quién vamos a, de repente, un candidato propio. ¿La oposición en bloque va a elegir un candidato o cada bancada va a proponer un? Estamos conversando para que vayamos toda la oposición con un solo candidato. Con un solo candidato. Así es. Pero no se descarta la de Marisol Pérez Tello. No, obviamente que no y reúne las condiciones necesarias también para poder ser presidenta de este grupo tan importante de trabajo. Ahora, ¿se oponen a Víctor Andrés García Belaunde porque no tiene creer la capacidad para dirigir este... Bueno, en mi caso, lamentablemente, colega, siempre tiene una posición a veces contraria al gobierno, pero a la hora de votar, vota diferente a lo que él prebona. O sea, para mi punto de vista, no es una persona seria para tener a cargo este grupo tan importante. Congresista Rondón, ¿comparte esta opinión? Bueno, nosotros en solidaridad vamos a tener una reunión esta tarde a las 17 horas más o menos para ver y definir estos puntos que ya se nos vienen con relación a la subcomisión y otros temas que tiene el pleno de este jueves. Ahora, lo que le comentaba el congresista Becerril, ya hay como cierta sensibilidad en la gente respecto a la labor de los congresistas, pero también sobre el nivel de gastos que manejan. Hoy, el diario Correo, para ser puntuales, ha publicado los gastos que hacen los congresistas en temas de cochera, de cafés, de pasajes, de teléfono. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo se maneja el presupuesto? Entiendo que no hay gastos de representación para los congresistas. Sin embargo, se habla de gastos de telefonía fija y móvil por un millón ochocientos ochenta y nueve mil soles en un mes, en julio solamente. Eso es un montón de dinero. Bueno, yo creo que ahí una de las cosas que hay, si algo nos ha enseñado de bueno el caso de Michael, es justamente que ahora hay que sincerar las cosas. Yo te hablo desde el punto de vista médico. ¿Qué pasa muchas veces? Que a veces uno esconde las cosas por decir hay tuberculosis pero la escondo. No, mejor es que salga a flote y creo que hay que empezar a trabajar de esa manera. Entonces allí hay que ver los proveedores, hay que ver de estos gastos, podrían ser excesivos, podrían ser algunos justificados, por qué se gasta tanto en telefonía, qué hay de los contratos que hace el Congreso con otras instituciones. Creo que ha sido una tierra de nadie en el sentido de no conocimiento. Entonces allí a propósito de estas empresas fantasmas de no control de proveedores, creo que sí hay que hacer una investigación a fondo. ¿Tienen un tope? ¿Tienen un límite de gastos respecto por ejemplo a alimentación al interior del Congreso o gastos de gasolina o por servicio de telefonía móvil? Hay que diferenciar los gastos que hace el propio congresista con el gasto que hace en todo caso el Congreso en general que es avalado obviamente por la mesa directiva. Acá en nuestra bancada está clarísimo este tema. Aquellos congresistas que no tenemos nada que ocultar pedimos al Congreso a la mesa directiva que transparente todos los gastos que hacen los congresistas tanto en forma individual como en grupal en el Congreso. No puede ser posible que se hable de un millón y tanto en telefonía que se diga en qué se gasta que se ponga en el portal del Congreso para que la opinión pública pueda ver de qué son estos gastos y que a nuestro modo de ver hay gastos muy excesivos que tendrían que regularse. Complementando lo de Héctor que me parece muy bien es verdad creo que la transparencia va a ayudar mucho también o sea que realmente se individualice así como pasan estos casos penosos de Pamela que nos generalizan nos meten en el mismo saco a todos cuando creo que lo que hay que hacer es una labor de individualización o sea ver quién gasta más pues en teléfono quién gasta más en cafés o en cocheras o en cocheras el tema de hay un concepto de vestuario excesorios y prendas diversas por 133.500 soles ¿tienen una partida para vestuario los congresistas? No y en realidad hay gastos que a consecuencia del tema de Michael Lurtecho nos estamos enterando también nosotros en realidad nosotros no conocemos todo lo que está gastando el Congreso y en qué gasta o sea no es solamente la opinión pública nosotros mismos no estamos al tanto de eso ese rubro por ejemplo jamás se me ocurría pensar pues que el Congreso gaste en eso creo que nosotros mismos tenemos que pedir y así lo vamos a hacer que todos los gastos se transparenten de repente la mesa directiva está gastando en situaciones en gastos que son indebidos y que por lo menos si de repente hay facturas y boletas y que de repente se paga por esos gastos pero no solamente es ser corrupto la corrupción también está en gastar en situaciones indebidas que no competen al Congreso